¡Suscríbete al canal! ¿Quiere ser campeón en la Bombonera? ¿Sabe que para eso y no depender de nada ni de nadie tiene que ganar? Aquí está vestido de blanco el club atlético Boca Juniors. ¡Ya están jugando! ¡Ya están jugando! ¡Boca Tigre! ¡Ya están jugando Banfield y Central! ¡Ya están jugando San Lorenzo y Temperley! Ya veremos y lo que vamos a compartir con todos ustedes si se define o no el campeonato del fútbol argentino. A buscar esa pelota iba para allá el joven Caleri. Ya la está recibiendo ahora el jugador Facundo Santos que entrega hacia atrás para el patito Calmarini. Se lo llevaba por delante Caleri. Haría falta del hombre de Boca. Primera infracción en los primeros 20 segundos del partido. Primer tiro libre que tiene el equipo de victoria. Quedó dolorido. Quedó tendido en el campo de juego el patito Martín Calmarini. Aquí hay un córner para Boca. El que está entrando para el segundo palo, Rolín. También se mueve para allá Tobio. El centro que ya viene, 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 viene. Para que vaya a buscar la Caleri que no podía. Quedó para Rolín. Y aquí con todos ustedes, el arquero Javier García se queda con esa pelota. Saque de arco para Boca, querido Gambetta. Pasó por arriba Lodeiro la ejecución. Este despeje lo agarra con la pierna izquierda casi yendo hacia el arco. Por eso no le puede dar fuerza. Ahí vemos, no se puede afirmar del todo por el movimiento del cuerpo y la deja corta. En la generación de los espacios y en la creatividad ante una oposición bastante numerosa. Aquí se viene Monzón. Monzón, Tevez, Tevez, Tevez. Es un partido incómodo para los delanteros de Boca. Sí, porque están atrapados en los anticipos, en las coberturas, en los pocos metros que tienen para gestionar. Lo reciben de espaldas, no hay habilitaciones. Boca no dispone de futbolistas capaces de recibir demasiado al espacio. Entonces están permanente ahí, 20 rodeados ahí. Le va a pegar Lodeiro. En el segundo palo está tomando el agua García, Carlos Tevez. Ahí te vimos, Carlitos viene al centro. ¡Cantelo, Cantelo, 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 Cantelo. ¡Gol! 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 ¡De Boca, sí, de Boca! Y mirá quién lo hizo, mirá quién apareció. ¡Qué lindo que es el fútbol! Apareció Monzón de cabeza. Y esta pirueta para el título. Boca, Boca quiere ser campeón del fútbol argentino. Boca, Boca sueña con el campeonato. Monzón dice que Boca le gana a Tigre. ¡1 a 0! Una ejecución perfecta de Lodeiro. Gana Monzón, viene corriendo hacia la pelota. Y eso provoca que se eleve más y mejor con el timing justo para llegar a ese momento exacto y definir una zona abandonada, descuidada por Tigre, que solo estaba Galmarini allí parado. Muy buen salto. Lateral para Tigre, sobre el sector derecho. De cabeza la va sacando Rolín. Aquí la está buscando Monzón. Ya recibe la pelota a Rosura. Este Sánchez. A presionar para Cuba. Otro pies ahora Sánchez y el centro para Luna. Obvio. González le pega a González. La pelota es del arquero Agustín Orión que se queda con ese balón. Con este gol. Con este gol de Monzón. Boca se está quedando con el campeonato. Magnífico envío. Por el lugar donde la pole y por la velocidad de la ejecución también. Intenta reaccionar Galmarini. Nadie lo persigue a Monzón. Se eleva con total control y facilidad. Llega corriendo a la pelota. Hace que la plataforma de salto sea mayor. Y después el cabezazo muy bien logrado. La sacaba Tobio. Señoras y señores. Final del primer tiempo. Final de la primera parte. Con gol de Monzón de cabeza. Boca le está ganando a Tigre por 1 a 0. Con gol de Cauterucho San Lorenzo le gana Temperrey. Con gol de Simeone Bampi le gana Central. Señoras y señores. A esta altura del domingo. A esta altura de la tarde. A esta altura del campeonato. Boca se está quedando con el título. Donde Boca quiere ser campeón. Tornómetro en 0. Y estamos compartiendo con todos ustedes. Los segundos 45 minutos de Boca 1. Gol de Monzón. Tigre 0. Se viene con la pelota para acá ahora. El conjunto de victoria. La tenía Minossi. La está recuperando Pérez. Lodeiro. Por allá va Caleri. El que sale a marcarlo. Este jugador González Pires. Acompaña para adentro Tevez. Sigue Caleri. ¿Lo tocaron abajo? Sí. Sí. Fuerte. Tevez le dice que lo atiendan. Que para el juego. Quedó golpeado. Quedó dolorido. Lodeiro. Buena pelota de Rolín. Muy buena entrega para Carlos Tevez. Ahí la tiene Carritos. Quiere su gol. Carritos. Lodeiro. 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 Allí Boca le imprime con los jugadores que tiene toda la imaginación. Y uno de esos es Tevez. Qué bien. Cómo se aleja. En el momento de la conducción de Tevez se aleja Lodeiro. Porque Caleri estaba ocupando el sector izquierdo. Y le da dos variantes para que él pueda elegir. La paró. Pensó dónde ponerla. Y después obviamente no definió con justicia. González Pires. Señoras y señores. A ver en qué termina la tiene Caleri. Tevez pasó. Sigue Caleri. 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 Rabona. 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 Le quedó para Carritos. 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 ¿Qué va a hacer? Carritos. 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 No lo cante. No lo grite. No se abrace. Boca se perdió el segundo. Lo quiso hacer de Rabona Caleri. El balón se perdió para el fondo. Será tiro de esquina para Boca. Sí. Lo quiso hacer de Rabona. Corta. Se lleva las miradas y la tensión Tevez. El famoso desmarque de distracción. Voy a un lugar sabiendo que no voy a recibir y juego para mi compañero. Lo utiliza Caleri. Quiere tirar una rabona. No es la primera vez que lo intenta. Después Tevez ve, pase adentro, pero no muy claro. Entonces decide rematar al segundo palo. Ya la entregaban otra vez ahora para Lodeiro. Ya está llegando el área Meli. Boca quiere el segundo. Este es Carlitos. Este es Tevez. Que volvió a Boca para salir campeón. Sigue Tevez. Lo tocaron abajo. Se van a levantar para aplaudirlo. Ahí tiro libre para Boca. La ovación en la tardecita de la bombonera. La ovación en la tarde aquí en esta parte de la República Argentina. Es para Carlos Tevez. Que se entonó en este segundo tiempo. La esconde, la guarda. Cambio de ritmo importantísimo para en espacios reducidos sacarle un metro. Lodeiro para tirarlo. Tevez y una senia. Tobio está libre por el segundo palo. No irá para Tobio, ¿no? ¡Lodeiro! El rebote. Señoras y señores, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Qué bien que le pegaste, Uruguayo. Qué zurda tenés Uru. Señoras y señores, se ha salvado Tigre. Señoras y señores, había falta contra Lodeiro. Y tiro libre para Boca. Y otra vez, lo pide. Mira la torre, mira la meta. Guarda, casi en la cruz entre el palo y el travesado. Ahí la quiso poner, además. Y la tira Bentancur. Dámela, le dijo Tevez. Va Lodeiro. Lodeiro. Y este es Carlitos. Quería que le llegue una. Carlitos a colocar. Estiro de esquina, no. No, no. No, no. No, saque de arco. Sí, sí. Puedo garantizar casi. Los típicos goles de Tevez en otras épocas. De izquierda hacia adentro, enganchando. Ahí parece un roce sutil. Colazo va a terminar el campeonato. En la cancha va a ingresar, va a ser el último cambio del Vasco. Boca va a salir campeón. Peruzzi. Sigue Peruzzi. Chávez. Tiro libre para Tigre. Tiro libre para Tigre. 10 segundos. Señoras y señores. Boca se va a quedar con el título. Boca se va a quedar con el campeonato. Boca campeón. Señoras y señores. Boca campeón del fútbol argentino. Boca se queda con el campeonato. Se queda con el título. Después de algunos años, Boca se queda con el campeonato. Después de cuatro años, Boca se queda con el título. El abrazo interminable de Carlos Tevez. ¿Acaso el símbolo, el líder para este título que acaba de conquistar el equipo del Vasco Arroa Barrena? Boca campeón, señores, del fútbol argentino. Boca campeón del torneo. Ahí están los hinchas de Boca. Que merecían un título. No se mueve nadie de la bombonera. Absolutamente. Todo el mundo. Observando como gritan y como cantan los campeones. En diferentes lugares de la República Argentina. Abrazo también para el pato Bondancieri. Otro hombre que ha escrito la historia de Boca. Boca campeón, señores, del fútbol argentino. Que el próximo miércoles deberán jugar la final de la Copa Argentina frente a Rosario Central. ¡Cata! ¡Cata! Ahí está el Cata Díaz, ausente hoy. Y aquí está el campeón. Boca campeón del fútbol argentino. ¡Cata campeón! ¡Cata campeón! ¡Cata campeón! Boca campeón, señores, del torneo. ¡Cata campeón! ¡Cata campeón! ¡Cata campeón! ¡Cata campeón! Ahí están los campeones. En esta bombonera. Aquí insisto. ¡Cata campeón! ¡Cata campeón! Sigue observando de pie. ¡Cata campeón! Se ha quedado con el campeonato. Ahí están los hombres de Boca. Festejando el título. Ahí están los hombres de Boca festejando el campeonato. ¡Cata campeón!